Bueno, mis amigos, última oportunidad para que vote por su favorito hoy en el Open Talent Show. ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes decidan, deciden. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Uno de ellos tres pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Usted está en sus manos. Entra ahora mismo, mira, facilito. Si no, el QR Code está en pantalla. Usted pone su teléfono en modo foto y se pega ahí al televisor y lo lleva directamente al link. ¿Quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares? Usted decide. Nosotros vamos a una pausa. Le digo quién va. En breve, quédate ahí. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Vamos arriba.